Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Controversia en Colombia ante la evidente preocupación del gobierno por lograr apoyos y respaldos internacionales que limiten la jurisdicción en su país de la Corte Penal Internacional. Diario El País de España. España aprovechará su presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar una resolución de apoyo a un eventual acuerdo de paz en Colombia. Si fuera necesario, España promoviera la aplicación del artículo 16 del tratado, según el cual el Consejo de Seguridad de la ONU puede instar al CPI a que suspenda por un plazo de 12 meses prorrogable cualquier investigación en marcha, invocando el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas que se refiere a las amenazas para la paz. Tras la visita que el presidente Juan Manuel Santos realizó a España, la Cancillería del País Ibérico reveló que su país liderará en el Consejo de Seguridad de la ONU una polémica resolución que frenaría una eventual acción del Tribunal de La Haya en Colombia. España encarcela a ETA, pero Santos le pide ayuda para no encarcelar a FARC. Ojalá España no se haga cómplice de impunidad, sería lamentable. Alfredo Rangel, senador, Partido Centro Democrático. La polémica radica en que la justicia internacional es la última herramienta que le queda a las víctimas del grupo terrorista de las FARC, que al mismo tiempo que anhelan la paz, también exigen que sus victimarios vayan a la cárcel por los crímenes que cometieron. Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, la excandidata presidencial y exministra de Defensa colombiana, Marta Lucía Ramírez, y el experto en Derecho Internacional, Juan Daniel Jaramillo, debaten sobre los límites que buscan imponerse sobre la jurisdicción en Colombia de la Corte Penal Internacional y el efecto que esta restricción generaría en la verdadera justicia que exige un sector de las víctimas del grupo terrorista de las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El impacto y la controversia que generó en Colombia el anuncio hecho por el canciller español José Manuel García Margallo, quien reveló al diario El País que España, escuchen muy bien ustedes, en su condición de miembro no permanente, promoverá ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas una resolución que obligue a la Corte Penal Internacional a que suspenda por 12 meses cualquier investigación que esté llevando a cabo con respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han sido cometidos por el grupo terrorista de las FARC. La noticia. Para muchos, este polémico anuncio fue la principal conclusión y resultado que dejó la visita oficial que realizó el presidente Juan Manuel Santos a España durante los últimos tres días. Esta vez, como de costumbre, la gira del mandatario tuvo como eje central la defensa del modelo de paz y de justicia transicional que su gobierno negocia con la organización criminal de las FARC. Diario El País de España El objetivo de esta resolución con un valor político sería brindar un pacto con las FARC de interferencias de la Corte Penal Internacional. Además del apoyo político, España ha ofrecido a Colombia apoyo financiero para el posconflicto y ha reservado ya 6 millones de euros para la puesta en marcha del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción. El punto clave de la noticia. Para Colombia y España, el Estatuto de Roma parece convertirse ahora no en un instrumento jurídico de los derechos humanos digno de ser defendido y respetado como lo era en el pasado, sino por el contrario, en una institución cuyo accionar debe ser limitado y que tácitamente parece ser un estorbo para el modelo de paz que negocia y que le conviene a los máximos cabecillas del grupo criminal de las FARC. Ninguno de ellos quiere pagar un solo día de cárcel y a juzgar por los hechos y por las declaraciones que se han conocido en los últimos días, la diplomacia colombiana y todos sus recursos parecen estar en fusión de este propósito. Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero. No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana, pero cada tema tiene su momento, cada tema tiene su lugar. Cuando lleguemos ya al final del proceso, me corresponderá a mí, como presidente de la República, plantearle a las autoridades norteamericanas alguna solución a este tema. El punto clave de la noticia. ¿Qué piensa la sociedad inerme que fue víctima de los crímenes de las FARC cuando evidencia que su gobierno, legítimamente y democráticamente elegido, en vez de garantizarle el derecho a la justicia, anda recorriendo el mundo tratando de resolver la impunidad que exigen las FARC para firmar un modelo de paz? Esa interrogante plantea y sintetiza la inconformidad y las críticas que han generado las vías jurídicas internacionales que comienza a explorar el gobierno colombiano para esquivar o limitar la acción de la Corte Penal Internacional. El intenso lobby que ha adelantado el presidente Juan Manuel Santos para venderle al mundo el modelo de paz que negocia con el grupo terrorista de las FARC ya genera sus primeros resultados. Luego de que en Colombia el mandatario allanara el camino para una justicia transicional que brinda amplios beneficios para cabecillas de las FARC responsables además de atroces crímenes, ahora el presidente quiere blindar el proceso ante el ente vigilante de los tribunales internacionales. Para ello no pudo encontrar un mejor aliado que España, el gobierno de Mariano Rajoy con quien en los últimos meses ha sido evidente su acercamiento, no solo en materia comercial, sino política. Le he reconfirmado el apoyo de mi gobierno a su proyecto, un apoyo que es compartido por las principales fuerzas políticas españolas y por nuestra opinión pública. Un España que además este año ingresó al Consejo de Seguridad de la ONU, desde donde impulsará una resolución en apoyo a un eventual acuerdo de paz en Colombia, tal y como lo ha venido anunciando desde noviembre del año pasado el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, José García Margallo. España quiere ayudar en la medida de lo posible a resolver un conflicto que dura ya 50 años y queremos estar muy presentes en lo que se llama el postconflicto. El influyente diario español El País, que cita fuentes diplomáticas, explicó los objetivos que tendría la resolución que impulsaría España para proteger a nivel internacional una firma entre el gobierno colombiano y las FARC. Esta resolución con un valor político sería blindar un pacto con las FARC de interferencias de la Corte Penal Internacional. Santos ha reconocido que el capítulo de la justicia transicional es el más difícil de cuantos se negocian en la Habana, Cuba, y que su objetivo es aplicar el máximo de justicia que permita la paz. Sin embargo, Colombia es uno de los signatarios del Tratado de Roma, por lo que está sujeta a la competencia sobre crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad corresponde al Tribunal de La Haya. Este aliado que encontró el Estado colombiano pretende utilizar su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar una eventual y futura acción en su contra de la Corte Penal Internacional. Tenemos muchos retos por delante, ustedes ahora son miembros, como fuimos nosotros, del Consejo de Seguridad. El mundo tiene muchos problemas donde vamos también a poder trabajar juntos para tratar de solucionarlos. Para ello España promovería la aplicación del artículo 16 del Tratado de Roma, del cual Colombia hace parte. En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de 12 meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones. Habrá que esperar si la acción que pretende realizar el gobierno español en el Consejo de Seguridad sea admitida por los países que integran este bloque o si hay quienes alzan su voz de rechazo y exigen justicia para que los innumerables crímenes de las FARC no queden en la impunidad.